Que salia No Ah no puedo No puedo poner Programas defensivos en puertas traseras Hombre no son tuyos tío, no te flipes Ya veo Tu lo quieres todo Bien elecciones Pues ahora mismo Estoy tan en la mierda Que no tengo muy claro que quiero Estoy bien Yo estoy de puta madre Recuerda que hace falta polvo Para las naves ¿Polvo para las naves? Esos que me sobran bien por todos los Venga ya De repente salen los pacifistas de no ser muy bien Se ve Te voy a explicar esto Ah pues me viene bien y todo Más 30 de felicidad en alianza por sistemas Buah pues esta bien Te voy a explicar el tema Yo ahora Voy a tener el dinero de la academia Vas a tener el dinero de la academia Para dárselo a otro Claro Yo por un precio adecuado Yo antes te lo di gratis Rata Bueno pues te lo daré gratis Que remedio Que remedio Aún encima dice Que jodida víbora Joder Ni el obuco tío Ni el jodido Ni el jodido veñil Madre de dios Es que Vaya vaya Bombarderos O cazas Cazas Bombarderos Tengo Tengo un Tengo que escoger un partido Para que la academia apoye sus leyes Buah Te lo dijo a los ecologistas tío A tope Lo veo clarísimo Ecologistas a tope No se porque tengo que elegir esto Pero yo lo hago igual Vale Y ahora como hago para darte dinero El dinero de la academia Cuando vas a negociar Te aparece una opción en azul Que es la pasta de la academia Yey Soy Greg Almirante tío Cuando voy a negociar Por ejemplo si te doy aquí Osea que yo ahora mismo Ponte a la pasta de la academia Venga la veo No se donde le has dado Pero En negociar Con la academia No Con el que quieras darle pasta A la izquierda Donde te salen las opciones De declarar paz Y esas mierdas Abajo de todo hay una en azul Que es la pasta de la academia No tal Pues si no tal Igual es No tienes que tenerlo Los roles Tío Te salio guardiando el tesoro Lo que tu estas diciendo es maestro del polvo Y eso se lo llevo Vladimir Elegí mal entonces Elegiste mal si Lo que tiene no leer Bueno Bueno en ciertas situaciones Es una En este caso es una mierda No vale para nada Ostia si tengo esto a tope Que pasa Digifarm Espera que esta pasando aquí Por que esta ocurriendo esto Porque No lo se No he llevado Ah Ostia es que tengo esto lleno Espera esto se soluciona rápido Ya veas Toma zurmentes Toma zurmentes Johnny Hola ¿Qué? Lo mas importante de toda la galaxia ¿Sabes que es? ¿Que es? Las super patatas Si tu tienes 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 super patatas todo va bien Que ya lo estas contando yo ni el secreto de la vida Pues Ya tengo un planeta de super patatas tío Ya soy feliz Las super patatas Las super patatas tío Con eso arreglas el mundo Yo ¿Que son las super patatas tío? Pues son como patatas rojas raras Ya esta Tío Que bien va No esta loco No esta loco Aunque no aparezca no esta loco Santuario enemigo detectado en régulo Oh dioses Hay un santuario enemigo de mi aliada ¿Cómo? ¿Cómo me has detectado? Pues supongo que al estar en alianza me lo ha dicho Ah hola De risas Pero estamos bien ¿eh? No te voy a hacer nada te lo prometo No sé directamente que hacen así que ¿Mis santuarios? Nada en absoluto En realidad es como Míralo como la ciudad de los scavengs Tal cual Solo que yo no te robo nada Te robo si te convierto gente en durmientes Pero a ver eso No puede pasar o no puede pasar Yo de momento Mira que cundente Mira que cundente Osea lo hice sin querer pero me quedo de puta madre Movi al régimo para acá Porque quería soltar una sonda Pero resulta que por el camino lo actualicé Y no me di cuenta de que la versión actualizada no tenía las sondas de extracción Pero me coincidió con una misión que me decía Tío hazte con Regulus que te damos cosas guays Y resulta que los módulos que le había puesto eran los de dar feeds extra en el sistema Solo por estar parado encima No Nada que no tiene suerte Ya chaval Entonces Ahora tengo más 30 de feeds En Regulus Que todavía no está colonizado Pero ya tiene más 30 de feeds Entonces se va a colonizar En Dos turnos No No Pues está de puta madre Así que pinta bien Yo estoy haciendo portas traseras por ahí ¿Tú eres? Ah Hostia te estoy haciendo portas traseras a ti Ya lo hacía yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que el imperio se está poniendo farrojo conmigo? ¿Por qué? Igual incluso por aliarte conmigo No has hecho nada cabrones Espera Bueno Esto hay que solucionarlo Hay que solucionarlo en algún modo ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Eh Pfff No lo ha muerto con cuchillo y siempre es la clave A ver Sí, también ¿Dónde estás? Paz Gua ¿Sabes lo que molaría? ¿Molaría un montón? No tengo suficientes recursos No pasa nada Hoy no ¿Pero mañana? ¿El próximo turno? Hoy no Te obligo a que seas pacifista conmigo Mañana Qué mala suerte vas a tener, chaval Que vais a acabar en breves ya Pues Acabamos de empezar ¿A jugar, dices? Sí Joder, ¿lo viste los mensajes que puse yo por ahí? Ah, es cierto que ibas a... Sí, 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 sí Que vais a darle intensivo Ah, hasta que edad te espero, chaval Aaaaaaah Aunque conociendo el tema yo me imagino que no, que viene mucho Al final Al final Voy a empezar por usar la flota para quitar Para quitar piratas primero, que no me gusta tenerlos en mi zona Mmm Oh dioses Vladimir Ahora tiene amebas Oh dios mío Vladimir Maldito sea Vladimir Vale Estoy a punto de conseguir una misión Y no sé qué misión ¿Por qué? La cooperativa Ah, ¿sí? Sí ¿Y qué había que hacer en esa misión? Pues no me acuerdo Superpoblación Partidos políticos secundarios Y tal, tal Vale No hay que asegúrate que tiene la producción más alta Pues vale Ojo, claro que tengo un nivel de la población más alta Estoy ahí y a tope Ah Son todos aquí, todos, todos son felices aquí Todos son puto felices Va, eh, voy, voy un rato a lolear Si después estáis por aquí, vuelvo Casi hablo un ratillo con vosotros Vale Vale, vale Nos vemos en un rato Venga Chao Chao Vale Iker Claro, lo tengo aquí aparcado por lo de antes Calido y este Ah Ah Pues igual Igual debería cambiar lo que está haciendo del otro lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? Joder macho Sí, no me estrenes que no veas No estás viendo reliquias por la zona de... De volans y estas cosas Un momento Porque... Es que no me estrenes, no tenías nada descubierto, no te jodas ¿Por la zona de? Por la izquierda... Hacia abajo Que estoy descubriendo yo esa zona Ahí solo hay una y es en la guardia de los piratas Ah, muy bien Toda la parte... Oeste Solo en Veran veo una Espera Aquí hay algo... Vale, nada No, no Ah Que poco polvo de limpio aquí, chaval Estás en la mierda en el sistema, eh No hay mucho más que decir Venga, ya casi alcanzo a los Bozziani Jajajajaj Ah... Quiero decirle a los Bozziani Que se piden de un sistema que estoy dando a colonizar Pero me están dando por culo Ah... Bueno, el turno que viene debería poder Va... Baja de ahí, venga Siempre que tus agresiones no vayan dirigidas contra la iglesia Miremos que tus intenciones son pacíficas Rapaza Estás en mi zona ¿Qué? 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 ¿Dónde? Pero... Riftborn ¿Qué te han hecho los Riftborn ya? Estaba intentando pillar un sistema O sea, un sistema, una reliquia Y me han venido Y creo que no tengo movimiento Así que... Buah, por los pelísimos Vale, pues nada, de risa El sistema de los Riftborn El sistema de los Riftborn Tiro porque me toca Si no será... Que no quiera yo... Apartarlo de vuestra puta zona Pero es que estáis en el medio del mapa Pero es que estáis en el medio del mapa Qué gracia Vale, a ver... En Kerr En Kerr vamos a empezar a terraformar poquito a poquito Y en Sombra En Sombra deberíamos tener también potencial Vale, este de aquí Este de aquí Luego voy a terraformar ese Y este De hecho vamos a terraformar primero el otro Vale Esto está A ver si que va lento Y ahí tenemos todos esos parados Pero ahora debería poder Debería... Que petardos son, coño Quitas notas de emisor Gracias Lamentamos que os molesten Pero no se van a dar la vuelta Vale, pues te denuncio Aunque acabe te da igual Como estás hecho mierda Vale, luego tenemos aquí Lanzar fondo Ante incurrimiento Para atacar Deja el skill Nunca te metas con alguien Que no tiene nada que perder Atalla terrestre Muy bien ¿Cómo la queremos? Ataque preventivo Guerrilla Ataque relámpago No Es preventivo Ah, pero guerrilla Ah Venga He quedado dentro del paso, no nada No quedo vacío Vale Ok Ok Pues como no os queréis ir, os zurro Así sin más Venga Esperáis ya? Ya, ya Gracias A ver Vale Estás invadiendo a los piratas Si Ya te dije que los iba a quitar de ahí Ya ve, ya Hostia Este es templado Ah, espérate Templado Pero también es el pequeño El diminuto de hecho Pequeño 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 Gigante Y mediano Vale Primero vas A Tres partes No Pues vale Eso de ahí Luego esto Granjitas, granjitas Y luego Vale Alguno cuesta mucho Vale Vale, vamos a ver eso Bueno Estoy muy en paz con la gente Eso es bueno Si, si Básicamente he conseguido la paz con los Oceani He conseguido un montón de influencia por haber completado esto Y oro Y oro Que diga bueno, dust Ojo, ojo Que las cosas Están bien A ver Ooooo Misión pardeva Ah, vale Vosotros Ya habéis aceptado Cabrones A ver Vosotros si os lo Supongo Me vais a decir que no, verdad A ver Ha rechazado Vale Y vosotros Todavía Menos ¿Verdad? Menos Todavía Claro, seguramente A ver Nada Bueno Hasta el siguiente Ya hablaremos Vale, vale, vale A ver A ver, si están Tenemos Cochar Terriblemente Triste ¿Por qué? Por los partidos políticos sobre todo A ver, estos dan felicidad en tiempo por los perdidos Aquí Ah, y me bajó Claro, por culpa de la lluviaz Tío, listo donde los hay Vale Luego tenemos a estos que les gusta El terreno fértil Este no es fértil El fértil es el de la derecha Aquí Y Del resto Ya da un poco igual Así que repartimos un poco Que fuera Y ya está. Super patatas, tío. Eso ya ha sido bueno. Espera, a ver si me sube el pacifismo. Ahora que pasa. Teóricamente esa facción es la más pacifista de todas. Aunque vaya a hackeos. Ya lo sé. Y es que la cosa es que no sé muy bien cómo hacer todo esto. Entonces es un poco jodido. Es que ganan poca influencia en realidad. Entonces, y yo creo, me da la sensación de que van, de llevarse durmientes. Qué rarísimos. Son muy raros estos tipos. Entonces estoy un poco... A ver qué pasa. ¿No tengo una puerta trasera aquí? ¿Me lo has entendido de verdad? Ah, bueno, claro. Ah, quiero hacer un experimento. A ver qué lo piensas. Esta está en KRAF. KRAF. Vale. Y tenemos aquí esta sola. Vale. Si la dejo aquí... Esta nave tiene... 74 de experiencia. Y este da... 8 de experiencia por tour. Vale. Vamos a ver qué pasa. Cuando gustes, ¿eh? Estoy... Estoy... Muy enhorabes. Es que es mentira. Estoy a ver... Porque me faltan sistemas que me quiero encontrar. Ah, ahí está uno. Llegale. ¡Ey! ¿Qué? ¡Habamos reliquia, tío! ¿Dónde? En iras. Mira, de nada, ¿sabes? Joder. He de decir que mandé una sonda justo este turno hacia ahí. Vale, ya. Acabamos ahí con penetrar el chaval. Tal cual. ¿Un rostro skill...? ¿Dónde? Ah, vale. Pues... Me parece que... Acabamos ya con ellos. Ah, ya estamos. ¡Habamos reliquia, tío! ¡Habamos reliquia, tío! ¡Habamos reliquia, tío! Nos declararon la guerra. ¿Qué dices? ¿Y a mí? Claro, estamos en alianza. Pa' dios, muy buenas. Pero ellos tienen que hacer... Pero ellos tienen... ¿Qué? O sea, si les doy todo lo que tengo, me dan la tregua. Claro. No te merece la pena. No. Bueno. Vale. Y estos son piratas todavía. ¿De verdad? ¿Eso qué fue? Miedo por tu parte. ¿Eh? Que les has dado la vida ahí, eh. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por niña que le diste... Ah, no. ¡Me lo quitó a mí! No, no me enteré de lo que acaba de pasar. Así te lo digo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buah. ¿Me estás diciendo que tú sí? Espérate. Voy a comprobar. Esto... Esto puede haber sido una... Pensé que lo habías hecho tú. Y le di a aceptar pensando que era aceptar la información. No aceptar el acuerdo. O sea, que ahora solo estoy yo en guerra con ellos. No, deberíamos estar los dos en... Deberíamos estar los dos... En guerra fría. Yo estoy... En tregua. ¿Qué es? En tregua. Porque tú le has dado tregua. Pues nada, risas. Le has dado todo lo que te digas, chaval. Risas. He dicho. Buah. Le ha salido... Buenísimamente bien. Le ha salido muy rentable, sí. Hostia. Ay. El bueno de la que eres chaval. Encima, todo ofendido. Pero... De verdad, eso ha sido miedo. Y yo... Pero que dices, ¿no? Ya quedan nuevos por descubrir. Pero no han descubierto toda la galaxia. Porque habrá de los nuevos estos escondidos. Sí. Joder, puta. Estos son bien. Pues nada. Quedadraís. Durmiendo la mona. Me pido igual. Durmiendo la mona. Ah, el hackeo. Vamos a hackear. Buah. ¿Qué dices? Por misión de facción voy a investigar una tecnología que me da muy, muy poco. Solo me da una cosa, de hecho. Pero bueno. Es lo que hay. Es que me he pasado la cuenta que yo en misión de facción, ¿qué ha pasado de ella? Debería empezar a ponerme ahí. Lo que me da. Lo que me da. Lo que me da. Lo que me da. Ahora te va. Lo que me da. ¿Qué es lo que me da, chaval? aaaah madre mía las pesas han estado aseguradas eh lo hice oh, que sumbrosa la 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 Oh, vale, no da igual, no da igual, eh, o sea que ahora estáis más amistosos conmigo señores Oceani, pues, oceani, ya, hablemos. Yo os declaro la paz, ¿qué me decís? Yo os digo, paz. Y vosotros me decís, me rechazáis. Vale, ¿sabéis qué? Ya me he cansado de que me rechacéis, así que os voy a forzar la paz, cabrones. Pues eso abre todo un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque podemos hacer, o intentarlo, un acuerdo comercial. Ahora solo queda que me acepten. Solo tengo que ganar influencia para poder pintarlo, si quieres. Lo voy a abrir. A ver, claro. ¿Cómo es Polónica? Polónica está vacío. Vale, pues vamos al viaje, talón, ¿no? Cabrones, sol. Me dijeron dame dinero. Y estoy viendo... Vale, venga. Tenemos acuerdo comercial con ellos. Pese a que no tenemos comercio, porque soy así de listo. ¿Qué puede salir mal? Venga. Vale, tenemos un circo de galaxia. Pardalis creciendo. Estos están parados aquí. Ah, que es de la academia este. Vale, me parece correcto. De puta madre. Soy muy de puta madre. Ya, el siguiente turno te voy a dar en acuerdo científico, ¿vale? Científico. Científico. ¿Qué va siendo ahora? Wow, de golpe estoy ganando un juego de influencia. ¿Por qué? ¿Cabre completa? Ah, ya sé qué he hecho. Vale, 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 vale. El edificio de influencia, lógicamente. ¿Qué sentido? Sí, si tú arrastras, dame lo que quieras. Sed felices, sed felices, eufónicos. Los pacifistas me jodan más, macho. ¿Los pacifistas? Sí. Guau. Porque... A ver, ahí no le hay que me cunde, pero... Guau, 54 no de mantenimiento. ¿Puedo permitirme 54? Sí, puedo permitirme así. Vale. Vale. Estoy invirtiendo en nuestra relación, chaval. Me cunde. Me cunde. Bueno, claro que te cunde. Y más se te irá cundiendo, me imagino, según va subiendo la... Que era, que era, que según pasaba el tiempo aumentaba, ¿verdad? Eh, sí, algo así era. Venga, pues a ver qué pasa. Batalla, ¿qué? 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 ¿Cómo que batalla? ¿Qué dices? ¿Eso no es este? No es metálico. Hostia, que se está bloqueado. Joder, mierda. Eh, quiero ir. Qué quiera que... Qué bueno. Estoy de ahí para morir otro día. Por interés debería ir fast. Pero... ¿Cómo estamos de comida? Es que voy haciendo... Estoy investigando ahí para hacerme las empresas. Guay. Cuando lo tengas, sí me lo pasa. Claro. Tú tienes un poco de morro, eh, diría yo. Ya veremos qué me da ese carro. No se trata de lo que te dé. Se trata de lo que te quito. Bueno, que me quitas tú. Te quito el imperio. ¿Me quitas el imperio? El imperio, sí. Habrá que ver si eso es verdad, ¿no? No, no, no. No, no. ¡Vale! No tengo metada por que partiste No tienes muchos estemas de alrededor ¿Vas a investigar acuerdos comerciales o lo saco yo? No, estoy investigandolo ya Vale, vale Yo voy a sacar sobre todo tecnologías de abajo y de arriba Ok Parece adecuado Ok 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 Cause pues eso o sea que lo voy a tener que sacar igual a que canalla y esto hay que probar me ha gustado claro ya yo pienso lo mismo me hao me hao y además sabes qué exacto qué fuerte que fue que baja mmm veo una flota viniendo aquí a por mis reliquias es justo innecesario hostia hablando de justicia innecesario qué qué pasó que necesitaba una cosa y no la estaba usando por gilipollas así así a grandes rasgos grandes rasgos por gilipollas a ver acá tenemos este que está a nivel 10 puesto esto me viene bien esto me da bastante igual y ese último también vale aplicar y luego el otro es este que por lo mismo me venía bien que tú dices esto ok y así me quedo cuando tienes de ciencia por turno no mucho 600 realmente lo que tengo mira mi puntuación o sea he superado los vociani y ya estoy feliz estoy maravillosa maravillosamente estancado por ahora por ahora vale una cosa que puedo hacer es ir con estos volando hasta aquí pues si te más te permiten tener eh población de otros de otros señores o solo puedes tener de la tuya claro que puedo tener de otros ah vale vale pero si te más que también tiene de notar o has que Doug ah mi límite bah bueno 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 eu también me lo pago en el dono Pero no se asocia esta, ¿no? Sí, colos. 8-7. Pues igual debería... Igual debería sacar esta primera. Bueno, hemos venido a jugar. Venga. ¿Qué vas a hacer? Pues quedarme un poco en todo, porque... Venga, va. Así que no tardaría. 8 turnos. Venga, arriesgamos. Bueno, será que me ataque. Y si me atacan, pues yo defenderé con algo. No sé. Tú estás ahí defendiendo. Vuelve a ver una nave ahí. De Imperio Desconocido. Entiendo que serás tú. ¿Dónde? En Regulus. Un Regulus. Un Regulus. No, 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 no. Estoy buscando. Eh... Total, yo estoy ahí. O sea, yo tengo ahí una cosa, pero no tengo ninguna nave. No. Venga, en로 de una cámara no funcionada. Pero... Bueno, me hemos olvidado de veros lo que hay. Si os ponéis al lado, wow, tengo muchísima curiosidad, pues a ver qué va a pasar, si les mando, o sea, si consigo joderles, a la población, a base de mirarles, o sea, de quitarles lo que puedes resolver, mientras cual, que, o sea, de ahí. Ya, ¿o qué? ¡Claro! Tengo alguno que no se ha coloniado, sé. ¿Por qué no se ha coloniado? No lo sé. Además, me venía bien que lo fuese. Me venía muy bien que lo fuese. Y he estado ahí porque tengo esta misión. Ah, y luego tengo el problema de la nave Horatio, que llegará en breves aquí. Llegará en breves aquí y necesito colonizar como un loco. ¡Miauuu! Me he estado toda la vida. ¡Miauuu! 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 Si Miau Bien, tengo un tratado de conversar con los Botiaki Me ha costado pero lo he logrado Lo que pasa es que por algún motivo no está funcionando el tema de las de los roles comerciales Porque yo todavía no No, pero por esta serie no puede Ah, solo el comercial solo es un realiado El comercio solo es de serie a serie Necesitas tener conexión con algún planeta que tenga alguna serie de alguna otra empresa O sea, que no vale entre... Ah, no vale el interior Vale, pero tienes que tener sedes en otros planetas para que conversen entre ellos Pero esto supone que haces sedes automáticamente Nooo, sé El mío sí, mi población sí Se supone que sí Se supone que sí Ah, ya veo lo que está pasando Hay un bloqueo Hay un bloqueo Que cabrales, los Raidborn han puesto un bloqueo en Lorinca Wow Que joder Vale Terminamos este turno Y... el siguiente y al final del siguiente guardo Vale Ok, ok Yo tengo que bajar al Chuchu Que rapidez Que ahora es que... Eh... Eh... Hoy lo estaba pasando guay Eh... A ver Facebook Ahora sí que me condeno los pacifistas Porque al estar en alianza contigo Me subes la moral de la peña Ah, sí? Buf, qué mal salió esto Pacifistas y militares Hostia Me acabo de quedar sin mis religiosos Qué cojones, pacifistas y militares Aaaaah Por atacar a los piratas, tío Hostia, qué grave Paraíso yingoísta Más felicidad por cada guerra Bien... Bueno, tengo guerras también No pasa nada Bueno, serios business Yo por trasfondo debería coger Rejuvenecer Eh... Rejuvenecer Ah... ¿Y eso es? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que elijas lo mismo Rejuvenecer Si Ah! We hold your rational leadership Te falta la mayoría de los sistemas calamitas De continuar recta antes de que nos acepten Madre mía Madre mía, Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eso... Lo haré yo Como sea tu principal, no te preocupes Aunque bueno, si vas haciendo tú Por donde no lo esté haciendo yo Mejor Porque solo tengo una flota Como... ¿Cómo se cuáles son los sistemas calamitas? Pues... Aparte de que tienes un botoncito para... Para centrar la vista, si alejas la cámara, deberían parpadear. ¿Dónde parpadean? Bueno, a ver. A ver, ¿dónde está? Uno sí me parpadea. Si marcas la misión como activa... Sí, sí. Si no tengo como... No tengo... Espera, ¿cuál es? La estrategia de Isiander. A ver, dudas. La estrategia... Consta que tampoco estoy viendo ninguno. Aquí está. Voy a marcarlo. Ah, porque será que hasta el turno siguiente no... No sale, porque a mí me pone elección de objetivos para mí, así que... Será el siguiente turno cuando me salga. Puede ser. Me imagino. Me imagino, eh. Igual es mucho imaginar. No lo sé. Efectivamente, efectivamente, tengo sedes... En mis mierdas, pero... Avísame cuando hayas acabado el turno para guardar. Sí, sí. Estoy hackeando. Y ahora quiero comprobar la respuesta. ¿Puedo convertirte aquí en... En durmiente? Oh. Madre mía. Ya puedo convertirte aquí en durmiente. Como grande. Tengo... Tengo un durmiente aquí épico. Fantástico de... Me lo tengo que llevar. Yo lo sé en qué pasa. Me lo voy a poder llevar. Pues ya está. Esto ya está. Oh. ¿Estás? Vale. Vale. Vale.